Muy buenas, estamos con Abel Carretero, el chico, el joven que acaba de debatir este fin de semana pasado el récord de España de desnivel en 24 horas. Un desafío curioso, un desafío que desde Carreras por Montaña llevamos siguiendo unos meses a nivel internacional que sobre todo como se ha desarrollado este desafío y que Abel ahora nos contará como fue su experiencia en la estación de Spot en el Pirineo de Lleida en la que llegó a recorrer 14.500 metros positivos si no me equivoco. ¿Qué tal Abel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Buenos días. Bueno, hoy un poco mejor ya. Empiezo semana con más energía de como la acabé, la verdad. Y esta noche he podido descansar ya bastante bien y se nota. Ayer todavía estaba un poco chunguito, ¿no? Pero bueno, bien. Contento, satisfecho y en fase ya de recuperación y pensando en volver a entrenar en 10 o 12 días si todo va bien. Así, para dar una primera pincelada de tu actividad, digamos que hiciste un recorrido tipo ratón con un bucle a recorrer muchas veces en la estación de Spot por las pistas de esquí en la que recorriste 14.500 metros positivos y 125 kilómetros si no me equivoco. 126. Y bueno, dinos una primera valoración de la experiencia. ¿Qué tal fue? ¿Cómo te sentiste? Y pues imagino que era algo nuevo además para ti. Sí, sí, sí. No, totalmente. Algo tan nuevo como que nunca había hecho más de 80 kilómetros, por ejemplo. Tan nuevo como que nunca había hecho más de 7.000 positivos, digamos, de un tirón. Y tan nuevo como que 24 horas, evidentemente, nunca en la vida había estado con actividad física seguida, ¿no? Entonces, una primera valoración yo te diría que es muy positiva por varios motivos. Primero, porque pude superar las 24 horas. O sea, el objetivo de mínimos, digamos, ya era aguantarlas, por supuesto. Yo sabía que si las aguantaba, el récord de España era más o menos asequible con los ritmos que creo que podía llevar. Y cuando publiqué, digamos, que este era mi gran reto del verano, ¿no? Cuando lo planteé, yo dije, voy a intentar, ya que me pongo, ¿no? Digamos, ya que era el esfuerzo de las 24 horas, pues intentaré batir el del mundo. ¿Por qué no? No, me quedé algo lejos, a cinco subidas, concretamente. Bueno, no se pudo, no pasa nada. Pese a ello, la valoración es super positiva. Estoy contento, satisfecho. Y la valoración, bueno, super positiva. Al fin y al cabo, no creo que sea un fracaso no haber hecho el récord del mundo. Para mí, el fracaso hubiera sido que cuando tuve un momento chungo el viernes por la tarde me hubiera retirado. Para mí eso era un fracaso. No el hecho de no haber hecho el récord del mundo, ¿no? Al menos es como yo veo el deporte y el plantearse un reto. Recordamos eso, que el récord del mundo está desde hace, pues, unos, no sé si es un mes o unas semanas, en manos del italiano Luca Manfredi, que también utilizó una estación de esquí para hacer su reto y completó 17.000 metros positivos, que la verdad que fue un salto muy importante respecto a los récords anteriores que andaban en los 13.000, 13.000 y pico, una distancia yo creo que más accesible y como hemos visto también en el caso de Abel, los 17.000 son ahora un listón bastante alto a batir en este récord. Oye, te quería preguntar, porque yo creo que hay una parte de los corredores que no se siente identificado tampoco con este tipo de actividad, pero, ¿por qué? ¿Por qué te metes en un desafío como este? Siempre tan largo, tan duro y, además, no digamos en un formato carrera o travesía en el que recorres mucho espacio, sino siempre ahí en el mismo lugar. ¿Cuáles eran un poco tus motivaciones? Pues, es una buena pregunta. A ver, primero, como cualquier reto, ¿no? Creo que debes plantearte algo, primero, que te haga salir de la zona de confort. Porque, al fin y al cabo, la palabra reto creo que lleva implícito, ¿no? Hacer un esfuerzo extra de lo que harías en condiciones normales, por así decirlo. Entonces, esto por un lado. Pero el otro, me llamaba la atención el hecho de que fuera un reto duro mentalmente. Porque quería demostrarme a mí mismo que era capaz de, digamos, con la cabeza, no solo con las piernas, sino también acabar corriendo con la cabeza, ¿no? Y eso. Creerme a mí mismo de que si me había planteado un reto que me motivara por lo que conllevaba, digamos, psicológicamente, de dureza psicológica, pues yo era capaz de hacerlo. Y en este sentido, me llamó mucho la atención, pues, cuando leí la noticia, ¿no? De Luca Manfredi, precisamente, pensé, joder. Lo primero que piensas es, vaya paliza, ¿no? Y ahora, después de haberlo hecho yo, todavía valoras más los 17.000. También quiero decirlo y quiero reconocerlo. Entonces, pensé, vaya paliza y luego, con el tiempo, dices, oye, pues, ¿por qué no puedo intentarlo yo, no? Al fin y al cabo, quizá el desnivel no sea mi punto fuerte, pero es lo que te digo. Demostrarme a mí mismo que con cabeza y con tenacidad yo también podía aguantar las 24 horas. Si el ritmo bajaba por lo que fuera, bueno, pues con el desnivel que me saliera, pero al menos las 24 horas. Después me he dado cuenta de que, o sea, no digo que hubiera hecho el récord del mundo, por supuesto que no lo digo, pero sí que es verdad que si no hubiera tenido que parar, a lo mejor, tantas veces durante tantos minutos para recuperarme un poco del bajarón que pille por la tarde, me hubiera quedado bastante más cerca. Pero bueno, al fin y al cabo, es un aprendizaje. Es una experiencia que viví inolvidable. Un aprendizaje, y esto me servirá, pues, para el día que me plantee ir a una ultra de 100, ciento y pico kilómetros, me habrá enseñado a plantearme mucho mejor el tema de los avituallamientos, por ejemplo, y otras cuestiones como el siempre tirar adelante, siendo consciente de que te vendrán pajarones. Por supuesto que tendrás, y no solo uno, varios. Y que aún así, si te recuperas bien, el cuerpo tiene energía para seguir tirando, y sobre todo si te lo crees tú también que eres capaz. Ahora nos contarás un poco el tema ese mental, ¿no? Y de los pajarones, que está claro que en 24 horas hay tiempo para mucha cosa. Pero antes, ¿cómo planteaste un poco la estrategia? Desde que decides que este reto te interesa, hasta que eliges el emplazamiento, el recorrido, que nos explicas un poco qué tipo de recorrido elegiste. Y ahora, un poco a toro pasado, si piensas, si puedes dar algún truco, algún consejo para alguien que lo quiera intentar, y que pueda elegir un recorrido parecido o diferente. Sí, sí, mira, de hecho, yo mismo te dije, ¿no? Bueno, desde la primera vez que hablamos, cuando tú me dijiste, oye, ¿qué tal el tema? Súper interesante, ya estaremos en contacto para mirarlo y eso. Desde ese día, hasta que, digamos, ya lo di por definitivo, cambié el recorrido varias veces. ¿Por qué? Yo iba a la estación de esquí y hacía mis pruebas, ¿no? Cogía el GPS, subía por aquí, bajaba por allá, calculaba distancias, desniveles, también terreno, ¿no? Porque al fin y al cabo, una estación de esquí suele ser terreno limpio, pero claro, cuando se va la nieve, sale vegetación, salen pinitos pequeños, hay piedras... Bueno, hay que mirar muchos factores. Entonces, yo sobre todo lo que buscaba era poca distancia, pero desnivel, y en este sentido, una estación de esquí, creo, que te ofrece estos condicionantes. También hay el tema de instalaciones. Recuerdo que muchas personas me han dicho, oye, pero es que pasas de los 2000, el tema oxígeno, el tema... Bueno, el sol, que es lo que te digo, más allá de la temperatura, el sol es mucho más fuerte cuanto más arriba. Y en agosto, el calor... Aparte del calor, pues el sol aprieta muchísimo. Bueno, muchos factores, pero claro, la estación de esquí tiene unas instalaciones que a mí me han ido muy bien. Hay electricidad, por la noche podía haber luz, que a lo mejor es una tontería, pero a mí me ha ayudado y me ha animado que hubiera luz en el avituallamiento y que vieras al final del todo de la subidita, pues un foco, ¿no? Y dices, bueno, va, subo hasta ahí otra vez y vuelvo a bajar. Esto también me ayuda en el factor psicológico que tú comentabas, ¿no? Saber que tienes varios puntos en los que no solo hay gente, sino que hay luz y te lo planteas un poco siguiendo en la estrategia como vas paso a paso, ¿no? Decir, bueno, sé que la primera rampa es 1,4 y ya llevo más de 300. Bueno, pues oye, ya llevo media subida cada vez que paso por ahí. ¿Cómo? Bebo y me planteo la segunda mitad. Y luego la bajada, pues oye, aunque tienes ya las piernas destrozadas, pues oye, vas bajando y sabes que son 15 minutos de bajada. Pues oye, vas haciendo paso a paso, porque si piensas en el global, yo creo que te puede la cabeza. Y por eso un poco también la estrategia de eso, ¿no? De hacer como pasos intermedios. Y lo que te digo, una estación de esquí, bueno, las instalaciones eran favorables porque la logística no era fácil. Lo suyo era yo no llevar nada porque el peso, bueno, si fueran dos horas, no. Pero con 24 horas el peso te acaba perjudicando. Entonces, el poder ir sin nada quiere decir que tienes que tener como mínimo un sitio en el que puedas parar a beber y a comer. Al final fueron dos porque abajo, con el calor que había, pues abajo también decidí que al menos líquido tendría que haber y me fue muy bien. Y bueno, todos estos condicionantes que me permitieron, yo creo, no sé si acertar al 100%, pero sí haber escogido un recorrido que como mínimo ayudara o no me perjudicara. Dejémoslo así, ¿no? Y bueno, un poco fue este el tema. Y ya te digo, antes de darlo por definitivo, la bajada al principio era más larga. Eran 5 kilómetros. Al final la recorté porque me di cuenta de que esos 400 metros de más, aunque la bajada se sábado y zara, al final sí que me perjudicaba un poco en el tiempo porque, bueno, estuve haciendo pruebas. Y es lo que te digo, cuando ya estás cansado, por muy suave que sea la bajada, ya te duele todo igual. Por lo tanto pensé, pues tanto por tanto me ahorro 400 metros lineales y le meto el desnivel más directo porque ya sabes que, bueno, 7.000, 8.000 negativos más o menos. A partir de los 7.000, 8.000 las piernas ya empezaban a notarlo. Entonces piensas, pues si voy a estar reventado igual, pues voy más directo, ¿no? Un poco, es decir, cuando ya llegas a este punto es como que te da tan igual, ¿no? Al menos a mí. O sea que subiste y bajaste por el mismo sitio, no entiendo. Casi por el mismo sitio. El que sí que hice es el tramo final, o sea, el primer tramo de subida que coincidía con el tramo final de bajada, sí que lo hice por un camino lateral que reparte un poco más el desnivel, que de hecho es una pista de coche, una pista forestal, y también el terreno es más agradable. Y lo hice así porque de algún modo era como acabar el bucle, ¿no? Venir de lado, el bucle, para hacerlo de lado y volver ya a empezar a subir y no era tan... y psicológicamente también te daba este punto más distinto, ¿no? Oye, para un corredor como tú, que como has comentado, no estabas acostumbrado a este tipo de esfuerzos tan largos y de tanto kilometraje y desnivel, la preparación a nivel de entrenamiento, ¿cómo ha sido? Pues sobre todo lo que sí que he intentado entrenar muy bien ha sido la noche. Sí que he salido mucho a entrenar de noche estas últimas semanas porque, bueno, porque en general, como considero que el descanso es una parte muy importante del entreno, soy de los que les gusta dormir 8 o 9 horas cada noche, siempre que puedo, y lo intento y lo consigo bastante a menudo, por suerte. Entonces, claro, el cuerpo está acostumbrado a descansar cuando toca de noche y de repente no puedo plantearme un día de... Bueno, sí, venga, venga, va, esta noche no duermo y estoy toda la noche corriendo. Sí, claro, cuando llevas 12 horas no es tan fácil. Entonces he entrenado mucho la noche. También he estado entrenando mucho psicológicamente en el sentido de coger, pues por aquí, como vivo aquí en el Pirineo, la suerte es que tienes muchas subidas cortas de mucho desnivel, ¿no? Aunque sea un kilómetro, kilómetro y medio, pues con 200 y pico, 300 positivos y muchos días iba a las 12 del mediodía, cuando caía el sol más bestia, iba pues a hacer subir, bajar, subir, bajar, hacer bucles en un recorrido que no era el mío, pero que al fin y al cabo era, pues eso, subir, bajar y hacer bucles para, pues de algún modo, para eso, ¿no? Para que psicológicamente yo ya, digamos, estuviera un poco más acostumbrado o hubiera probado, en todo caso, de subir y bajar por el mismo sitio y que no fuera nada, que no se me hiciera tan pesado. Y la verdad es que creo que me funcionó. Entonces también había hecho bastantes tiradas largas. Durante el mes de junio salimos del desconfinamiento del deporte a principios de mayo, pues sí, en el mes de junio más o menos ya hice tiradas bastante largas y en julio ya había hecho unas cuantas por alta montaña sin, digamos, sin rumbo, por así decirlo, ¿no? Rutas por alta montaña de 8, 10, 12 horas hice unas cuantas. Y la verdad que en este sentido es eso. Cuando te planteas este reto, sabes que el volumen más o menos lo tienes y lo único que tienes que hacer, pues es acabar tirando de cabeza, ¿no? Un poco. Oye, entrando ya un poquito en la actividad, no sé si 24 horas se pueden dividir en fases que hayas tenido tú corriendo. Sí, yo tenía varias fases en la cabeza y la verdad que un poco me funcionó. Lo que pasa que como el viernes por la tarde me cogió un poco este pajarón que decíamos después de tantas horas al sol y la temperatura que subió bastante. De hecho, incluso de noche. Estuve corriendo toda la noche en manga corta, a más de 2.000 metros toda la noche. Y es que no necesité ni manguitos. Y no me lo esperaba, la verdad, de noche. De día sí, pero de noche tampoco me lo esperaba. Entonces, para que te hagas una idea de lo que se llegó a subir la temperatura para que de noche no hiciera ni frío. Entonces, sí que lo había dividido, pero como un poco me trastocó los planes, este pequeño, digamos, imprevisto que me hizo... Mira, para que te hagas una idea, hice un par o tres de vueltas seguidas, incluyendo paradas, por supuesto. Yo hablo de las vueltas, de los tiempos que iba apuntando cada vez que bajaba, de la foto que mis colegas os enviaron a ti y a otros medios para hacer el seguimiento. Hice tres vueltas consecutivas, creo, a algo más de una hora por vuelta. Cuando yo estaba manteniendo un ritmo alrededor de entre 40 y 45. Pero es que luego me he dado cuenta de que este hora, hora y pico, si le quitabas el cuarto de hora que estaba parado, realmente el ritmo en movimiento era muy similar. El tema es que necesitaba hacer las paradas, porque es que si no, no hubiera acabado. Si no hubiera parado las veces que paré para comer y beber, tengo la sensación de que me hubiera quedado vacío. Y de ahí un poco este pequeño cambio que me trastocó, pues que yo hubiera dividido en segmentos. Entonces, cuando ya vi que el tema estaba así, pensé, bueno, día y noche, ¿no? Y cuando ya de cara a la noche lo afronté, sobre todo estuve muy centrado en pasar la noche. La suerte es que de noche tuve compañía en todo momento. Los muchos amigos que vinieron me acompañaron, subiendo y bajando, y se me pasó la noche muy rápido. Y luego, cuando se hizo de día, he de decir que las últimas tres horas, de 7 a 10, se me hicieron lentas, bastante pesadas. No me lo esperaba, ¿eh? Que las últimas tres, cuando ya se hace de día, que un poco te vuelve a dar la vida, ¿no? Cuando sale el sol y ves la luz otra vez, se me hizo pesadito. Entonces, me trastocó bastante todos estos segmentos que yo me había planificado. Pero bueno, al fin y al cabo, sabes que siempre hay imprevistos y en tantas horas te pasa de todo. Por lo tanto, no fue determinante en el sentido de que creo que me supe sobreponer a estas situaciones más contrarias al buen desarrollo del reto. Porque empezaste fuerte, pues me imagino que al ritmo que tenías tu programado, que era muy parecido. Además, yo tenía también los tiempos parciales de Luca Manfredi del récord del mundo, que eran unos tiempos más o menos similares. Las primeras, creo que tres, cuatro horas. Luego imagino que vinieron los problemas físicos derivados del calor. A nivel mental, imagino que es un palo fuerte encontrarte con problemas tan pronto. ¿Cómo lo resuelves? Y explícanos un poco los momentos más duros que has tenido durante la actividad. Sí, sí, no, no. Salí fuerte. Es decir, es lo que dije. En ningún momento me escondí de que yo iría a buscar el récord del mundo. Creía en mí y en mis posibilidades. Luego te salen los imprevistos. Cogí un día y ese día hizo calor. Bueno, pues oye, son cosas que pasan. Cuando hay una carrera tal día, si hace calor ese día, pues te jodes. Hablando claro, pues es lo mismo. Entonces, yo salí a ritmo para intentar mantenerlo. Y estoy satisfecho por eso. Primero, pues ya por haber salido valiente. Y bueno, creo que realmente es lo que hay que hacer. Porque hacer 17.000 metros, si no sales a este ritmo, luego ya no lo recuperas. Porque al fin y al cabo, cuanto más cansado estás, más lento vas, por muy constante que puedas ser. Esto por un lado. Y por el otro, ¿cómo superé un poco estos bajones? Pues yo creo que los superé siendo consciente de que vendrían. Es decir, plantearse un reto de 24 horas y pensar que vas a estar las 24 horas de lujo no es realista. Entonces, sabiendo ya de antemano que vas a tener este tipo de bajones, que vas a pasar momentos duros y que te van a afectar, si ya lo tienes asumido, es un poco lo que me pasó. Tenerlo asumido y creo que lo entomas con mucha más calma. Y entonces, es cuando valoras que merece la pena hacer paradas más largas y perder, entre comillas, 10 o 15 minutos por vuelta respecto a lo que tenías previsto. Porque si no lo haces, no acabarás. Entonces, es mejor sacrificar 10 minutos o 15 que no decir voy a tope para intentar mantener el ritmo y luego te la juegas a no poder terminar. Porque una vez el cuerpo se queda vacío, vacío de verdad, creo que ya es imposible prácticamente recuperarse. Y lo hemos visto en muchas ultras. Pongo el ejemplo de UTMB porque al ser la más conocida es la que se hace más seguimiento y la que más oportunidades tienes de ver cómo se desarrolla. Pero fíjate, ¿no? Muchos años que ha pasado con los americanos, por ejemplo, que salen a un ritmo muy fuerte y cuando ha pegado un bajonazo fuerte a alguno de ellos, la mayoría no se pueden recuperar. Entonces, la estrategia era esta. Saber que vendrían y cuando vinieran tomárselo con calma y con mucha paciencia. Y un poco, creo que la clave es esta, ¿eh? No tener prisa y tener la suficiente paciencia como para saber que si superas estos momentos luego el cuerpo va a volver a coger el tono, ¿no? Oye, y en esa paciencia, en esos momentos complicados, ¿utilizas alguna idea que tengas en la cabeza? ¿Piensas en algo, en alguien para, no sé, que te ayude un poco a continuar tirando adelante? Yo sobre todo creo que, al menos en mi caso, y ya te digo que el factor mental era lo que me daba más respeto y más miedo, según cómo se mire, yo lo que pensaba era, ¿no?, en todas las ganas que había puesto en este reto, toda la motivación que tenía detrás, toda la ilusión que le había puesto, porque lo que hice era un yo me lo guiso, yo me lo como, si me permites la expresión, me lo había preparado todo yo, había sido yo quien había ido a la estación a prepararlo todo, quien había contactado pues con este, con el otro, con los ayuntamientos para su ayuda, la logística, todo el material que había era prestado de la estación, de este, del otro, del consejo marcal, es decir, al haber puesto tanto empeño, ¿no?, en crearte tú algo a tu medida y que al fin y al cabo lo único que yo tenía que hacer, lo único, entre comillas, era subir y bajar, ¿no?, pues piensas en todo esto y a mí me dio muchas alas, ¿no?, el saber que al final, luego cuando acabara, yo tendría mi recompensa en forma de satisfacción y no solo satisfacción, pues en este caso por un récord que está muy bien y por supuesto que me hace sentir súper contento, sino también satisfacción pues por haber visto y haber comprobado que hay un montón de gente a mi alrededor que me ha ayudado, que ha estado conmigo varias de estas personas las 24 horas sin dormir apenas y esto me hace sentir súper orgulloso de ver que tengo estos amigos y toda esta gente que también confía en mí y cuando piensas en todo esto yo creo que te da alas para no tirar la toalla, ¿no?, y esto es lo que también me hace sentir pues súper entre orgulloso y un poco satisfecho, ¿no?, de haber aguantado hasta el final, ya te digo, pese a estos momentos más complicados. Oye, ¿crees que la marca de los 14.500 es una marca batible? ¿Crees que durará mucho tiempo? Y si puedes dar algún consejo a alguno que lo quiera intentar. Primero, sí que es mejorable, por supuesto que lo creo, primero porque creo que yo mismo lo podría haber superado a lo mejor no solo en otras condiciones de menos calor sino incluso pues habiendo planificado distintos, distinto, algo relacionado también con la alimentación, al fin y al cabo me lo tomo como una experiencia y un aprendizaje y entonces en ese sentido sí que creo que es mejorable. Si creo que durará mucho, hombre, pues viendo el ritmo que vamos últimamente que cada semana se baten récords por aquí y por allá, seguramente no, pero te diré una cosa, si esto le sirve a otros corredores para motivarse e intentar un reto de este tipo encantado de que quien sea me lo quite si para él representa también un reto que le hace ilusión. Los retos están para superarse, ¿no? Entonces, yo consejos sí que diría sobre todo eso, tener paciencia, intentar ser lo más constante posible y tener mucho respeto a un esfuerzo de 24 horas porque realmente se sufre, se sufre y ahora lo digo aquí riendo y la mar de bien y todo lo que quieras, pero con unas agujetas también del copón. Entonces, se sufre y luego cuando llegas al final la recompensa que sientes es tan grande que también merece la pena, pero hay que ser consciente de eso, del sufrimiento y de todos los momentos que tienes complicados, sea por meteo, sea por el tema del estómago, que ya sabes que cuando se te cierra el estómago es complicado de gestionar. Entonces, una de las cosas que he aprendido, por cierto, un aprendizaje así bastante, yo creo, general para la gente de ultras que a lo mejor otros me dirían, eso es obvio, bueno, es obvio, pero mira, yo todavía tengo mucho que aprender, ¿no? Es que cuando todo lo que se pueda ingerir, digamos, todos los hidratos que se puedan ingerir de forma líquida, creo que que es clave, al menos en las horas de mucho calor. Yo, si ahora me preguntas, bueno, si tuvieras pensado preguntarme qué cambiaría, ¿no? O qué podría hacer distinto, yo te diría que sobre todo, por ejemplo, ingerir más hidratos de forma líquida que sólida, al menos cuando hace más calor. Esto es uno de los aprendizajes que me quedo y que si un día me planteo una, esto, ¿no? Una ultra de 100, 100 y plus kilómetros que ya te vas a más de 10, 12, 15 horas, esto es importante tener en cuenta, por ejemplo. Y, bueno, si hay alguien que quiera plantearse este reto, no hay ningún problema, me puede escribir, me puede preguntar y si es aquí en el Pirineo iré a ayudarlo, no habrá ningún problema. Si se toma con ilusión y con ganas, yo encantado de que alguien pueda superarlo. Oye, ¿cómo te tomas ahora la recuperación después del esfuerzo? He de decir que no tengo demasiado hambre, no sé si es normal o no, pero estoy comiendo bastante normal como si fuera una semana más, me extraña, supongo que ya me vendrá, pero de momento no me ha venido mucha hambre. Entonces, descansando, ya te digo, siendo consciente de que el cuerpo necesita un tiempo de recuperación, es decir, ahora, hoy todavía tengo un poco de agujetas, si el miércoles digamos ya puedo más o menos, no se me ocurrirá decir, ay, me voy a trotar, no, para nada, hay que ser consciente de que el cuerpo por dentro está hecho polvo, aunque muscularmente me pueda recuperar rápido, ayer bajaba las escaleras, fatal, hoy ya noto que mucho mejor, ya puedo, incluso no necesito cogerme a la barandilla, por ejemplo, ayer era imposible, hoy ya puedo, son este tipo de factores que a veces te pueden hacer pensar o confundir y decir, ay, mira, no, 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 sobre todo, por lo tanto, yo te diría, al menos voy a hacer 10 o 12 días de descanso absoluto para que el cuerpo recupere bien porque sé que si lo estreso demasiado, luego vienen las lesiones, luego vienen los bajones, las anemias, las no sé qué y los no sé cuántos, entonces, creo que esto es clave, igual que cuando estás entrenando y preparándote una carrera, descanso, cuando toca y somos conscientes de ello, pues ahora es algo más o menos lo mismo, entonces, ahora el descanso es no preocuparse por nada, por así decirlo, comer, descansar, hacer un poco, estoy de vacaciones, eso también se agradece y ayuda a recuperarse mejor y nada, este mes de agosto, ya te digo, hoy es día 10, 8, pues en un lunes, pues mira, te diría que el lunes que viene, si me encuentro más o menos bien, a lo mejor salgo a hacer un poco de bici a ver qué tal, sin impacto, y si veo que más o menos voy haciendo, pues a lo mejor voy a trotar ya algunos días, pero algo muy relajado, más que nada, para que el cuerpo vuelva a coger ese pequeño esfuerzo, y a ver qué tal lo tolera, si veo que salgo una horita y estoy fundido, pues otra semana más de descanso, en este sentido, ya te digo, prisa por recuperarme ninguna, porque a la larga se acaba pagando si te pasas de listo y vas demasiado rápido. Oye, y ahora, ahora que después de cumplir con este objetivo, el más grande de los que habías presentado para estos meses, ¿qué más tienes en tu agenda? Digamos, como objetivos así, tipo retos, de momento, no tenía nada más en mente, entonces, ¿por qué? Pues también porque confío, por ejemplo, tengo la intención de ir, en caso de que se pueda, a Canfrán, a Maratón de Canfrán, que es en septiembre, más o menos falta un mes, entonces, si se hiciera la carrera, que de momento sigue adelante y no se ha cancelado, si se pudiera hacer, en principio, tengo intención de ir, y eso implica, pues que ya de algún modo me centraría más en intentar llegar en un buen estado de forma, recuperado de estas 24 horas y buscando, digamos, el máximo rendimiento, pues para intentar ganar o al menos estar en el podio de Canfrán, intentarlo, luego saldrá lo que saldrá, ¿no? Pero al menos, es lo que te digo, descansar y aquí está el tema, si no se hicieran estas carreras que tengo previsto en septiembre, pues bueno, ya veríamos, no descarto hacer algún otro reto o alguna otra cosa que me siga motivando para mantener la forma, de todos modos, como a todo, como deportista de montaña, más allá de estar en forma, lo que me gusta es disfrutar de la montaña y por lo tanto, no necesito excusas, ¿no? para entrenar o para estar en forma, de todos modos, esto no es incompatible con tener retos, por lo tanto, ahora no te puedo especificar más porque no me he planteado nada en el sentido de que estaba muy centrado en esto y en función de cómo saliera, decidiría, por lo tanto, pero bueno, dejemos, digamos, la puerta abierta, ¿no? a hacer otros intentos de algún otro récord o rutas o algo parecido y ya se verá, no es descartable, también en septiembre el tiempo acompaña más normalmente, por lo tanto, si fuera algo que también se hiciera de día, espero que al menos por el tema de calor y tal, no sufriera tanto. Perfecto, Abel, oye, pues con esto lo tenemos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por, bueno, por haber sido tan valiente de meterte una pechada de este tipo que además ha sido muy interesante el seguirla. Nada, gracias a ti por el interés y eso, por de algún modo ayudarnos a los corredores que nos planteamos este reto, este tipo de retos, a tener esta visibilidad, ¿no? Y de algún modo, pues que el esfuerzo merezca la pena también más allá de nuestra satisfacción personal. Un saludo, que vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!